Mirando si el material de la atracción era bueno ¿Estamos ya en directo o no estamos en directo? Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Yo no tengo ni ese tap No me voy a en directo o no estoy en directo No sé si el material de la atracción era bueno Domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno ¿Estamos ya en directo o no estamos en directo? Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno ¿Estamos ya en directo o no estamos en directo? Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno ¿Estamos ya en directo o no estamos en directo? Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y como el disco que tengo yo para que te diga el disco que a mí tanto me ponen Te puedes poner la música cuando haces que te acuerdas Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Adiós Estamos ya en directo o no estamos en directo Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba... ¡Gracias! 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 Estoy online, acordaos... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Jaime, ahora ya tengo lo del chat en directo también, lo puedo tener. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Bueno, vamos, vamos, vamos a cumplirlo. Todo lo hemos hecho, pero también sólo vamos a sumivir la gunsf push se también. A ver, teníamos los cascos desactivados. desactivados 10 9 8 vale hay un sabes jaime lo que te han explicado antes de hacer una cosa para ganar posición sí sí estoy aquí estoy aquí os digo no me no me lo pilla porque como mínimo tienes que moverte un metro hostia que votada y si me muevo claro no se me muevo ya claro me ven el me ven la historia por ya lo he hecho y no lo he hecho dos veces y no me sale tiempo no me marca tiempo en la web de la web bueno pues nada hombre no va a haber que me los voy a petar igualmente no pero pero bueno a ver a ver estará el oro bueno pues nada voy a mirar el móvil mientras tanto si alguien sale a pista que avise que yo estoy ya para la vuelta ah venga va voy a verte vamos allá salida del pit libre vicente empieza a retransmitir que estás con los de la tpa no yo llevo un pedazo pues en twitch sigue saliendo el anuncio de tpa sigue dale f5 que a veces pasa a ver atento izquierda bien bien ahora ya he perdido mucho tiempo ya ya pero bueno has controlado ya funciona vicente ok esto a veces se queda pillado cuando esto si si venga dale ahí bueno bueno francés acabo de ir así en tiempo de no 3 32 punto 6 el 17 5 minutos para que se termine la gasolina el que va primero acaba de hacer tiempo de vuelta 1.51 punto 9 ahí va que no puedo salir a el mejor tiempo hecho hasta ahora en el primer sector en verdad no me acordaba hola 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 hermano te clasificas porque él no dice lo fue y yo tampoco clasifico eh que he salido pero no me acordaba y ya me he vuelto a meter vale vale las dio y pero nada no hay problema no hay problema no hay problema vale 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 perfecto problema ok gracias no hay problema ahí como has gastado el chandrio tío que salió aquál y que voy a montarme en algún coche ¿Verdad? Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse, Vox en esta vuelta, atento, en el tercer sector ha sido 0.6, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Esta última vuelta no ha tentado por portar en pista. El piloto que tienes delante ha hecho un tiempo de 1.53.1. Joder, qué mierda. Oye, pues esto de ingeniero de pista está bien, estoy aquí en el sofá de puta madre. ¿Y te gusta eso de ingeniero? Lo de la pista te la suda. Bueno, más que lo de ingeniero del sofá es lo que me tira. Pero eso es molaria, molaria verlo en directo al mismo tiempo que están pasando las cosas con The Line. Yo aquí tengo el 12.40, ahora mismo. 12.50, más 30 segundos. Switch en principio no tiene mucho, como mucho a lo mejor 10 segundos. ¿Yo salgo por ahí? Sí, ¿no? Jaime. Jaime, ingeniero de pista. Ingenier of the street. Jaime son. Hijo de Jaime. Está ahí, está ahí liado, está ahí en lo suyo. Está calculando los combustibles. Estaba mirando telemetrías, dime. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, exactamente. Dime, dime, Fuscas. Eh, si salgo yo en el pitching. Pitching de Charro. A ver si consigo dar una puta huerta en condiciones. No lo hay. ¡Vamos, Francisco! En el listado de pilotos de la pantalla de Vicente no te veo. Posición 2. Estás en el B tú, ¿no? En el A. Yo en el A. Yo en el A. Ah, en el A. Espera. Si, tú no buscas abajo te veo. Que mires mi Twitch, mi Twitch. Tu Twitch, vale, vale. Han sacado jugarter amarilla. ¿Qué entro es este? 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 ¿Sí? Y si cambian ahora la pantalla Pues juego que saldré yo con menos 30 O por ahí supongo En la última carrera Ya eran menos 22 Sí, sí, yo también tengo Menos 25 Tú tienes 51 empatado Con Francisco Pero sí, claro Descontando ya los que me han quitado Sí, sí, claro A mí me quitaron 13, ¿no? Atentos, bandera amarilla Mal número si no crece Este finaliza en dos minutos El líder acaba de hacer Un tiempo de izquierda libre Este circuito es muy chulo, ¿eh? De Mogelo No, pero Está hecho encima de un volcán Por eso se calienta tanto la caída Si entra de una erupción Es por la erupción Erección difícil, ¿no? Ya con el TCR ya lo pasé yo muy mal en este circuito Que daba una vuelta y las ruedas a chuparla Al lloro con lo que te ha dicho Matías, ¿eh? De la plaza esa ocupada ¿El qué? ¿Qué pasa, Jaime? Lo que te he comentado Las dos plazas esas que están ocupadas Delante de vosotros cuatro Que ya me pasó a mí El circuito de Barcelona circuito Que no hice quali Y en vez de salir detrás del último que había clasificado Delante de mí había dos plazas vacías Mejoras Que eran los que ocupaban Que eran los que ocupaban Los dos De la tele Sería Ichi y en mi micro De la tele Claro Mejoras Que eso está fatal No, yo creo que Está mejor, tío Así ya sabes que De todas maneras Y viendo el último Te da igual No hace falta que salgas acelerado Porque les coges Les coges a todos en la primera turba Y evitan los golpes Sí, sí Tienes una salida más limpia, está claro Se frena muchísimo Porque es como una caravana Primero mira El segundo frena Y el tercero está parado Hostia, ojalá esto lo entendiera El 95% En vez de solo el 5% Yo lo entiendo Y el otro ya reventé Al pobre chavales Lo reventé Pimpam Adiós Es decir que te puede pasar Y tuve suerte De que no No rompió nadie más Ya era cuadros Ya era corto La parrilla Sí, pero si de 25 tíos 23 van con cuidado Es menos probable De que pase algo Hombre, sí Eso sí Te quedan 5 minutos Elemental querido Gasón A ver, cantar posiciones ¿Cómo vais? Bueno, no rompólo Último tío Se me ha pasado el tiempo Yo 27 Mira, gano a mano Jaime, Jaime Mira dónde está Ah, no podrás No podrás ¿De dónde está Juan Busca? Joder, tío Sí, sí, sí Lo veo Lo he estado viendo Lo he estado viendo Por haber hecho la magos Sí, sí, lo he visto Cabrón Adelantado A cuatro Solo haciendo eso Solo haciendo eso No te lo he dicho O sea Qué puto Juan es un grande Me van a adelantar, cabrón La sesión La finalización El 17 No, no Yo Yo esta conciencia no Si lo llego a saber Lo hago mucho antes No, hombre Claro No, hombre No 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 que estamos en directo No, lo que voy a hacer Va a ser en la salida Dejarme adelantar por todos Y ya está Vale, perfecto Y así ya no Y así ya no Joder, no sé Yo lo que menos pensaba Era eso Cargar setup Setup cargado Venga, no me va a dar el miedo Venga Vamos con la rutina Señores Cargar setup de carrera He mirado la gasolina ¿Cuántos litros? 33 Jaime Pichita A ver si te calla un poquito Pues igual No me he puesto el petraque Bien, Juan Carlos Hostia Te da tiempo aún Yo Sí, creo ¿Qué más me queda por decir? Señores No quiero abandonos Sí, falta Tito Falta Tito Se le echa a faltar Y Mitchell Mitchell también Se le echa de miedo Que no se conecte Esa risa De De maléfico que tiene Me faltan los gallegos Por aquí Bueno Setup tío No está mal Bien Muy bien Muy bien Ten cuidado No te empotren Si Me ha llamado Matías No Empotrador José Tú que estás En el B En el server B Si es que me apagó Mi niña Mi El ordenador Es la carrera anterior Es la tarde Digo Papá Que no Que no Que ya está Ya está bien por hoy Y te la apagó Y el tío me la apagó No se ha pensado Venga Venga White time Al final 17 Me fastidiano la última vuelta Y creo que fue el segundo O el tercero No se Tiene una cosa En el B Hay gente buena Corriendo Cuidado con Álvaro Que lleva mucho ping Buena genis Esa vuelta Yo tiene 256 de ping El otro lado del charco Es lo que tiene Bueno esto ya va a empezar Suerte Suerte ahí Te queda un pack Mucha suerte a todos chicos Gracias Venga Venga 60 minutos Venga Permanece 29 grado Tío Mígame Aquí también Mígame 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 Ah si Oscar también está aquí En el B ¡Hostia! ¿En serio colega? ¿Quién me ha sido ese? ¿Matías? Joder tío Me han hecho un Jaime macho Dale ya vamos Eso a dolido que lo sepas Bueno pues a cambiar de estrategia Ya me han estampado me han hecho un Jaime ¡Galpe! 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 ¡Bandera! Uyuu, ahí me he quemado el chulo 3 en paralelo Nadie a la izquierda ¿Cómo pueden en la primera curva estrellarse en resta, macho? En resta, en resta me han pegado el chugazo Estás en el B, ¿no? Qué buena gente son, sí Sí, yo me coloque a cabo Venga Vicente, buena Sí, pero voy con el ladrón tocado, pero no lo pienso ni cambiar Hoy no tengo contactación Tengo roto el aeroniro, dijo que esto es increíble El que está adelante te lleva un tiempo de 2.0 Estoy haciendo un freeway, 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 no Freeway, 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 no Venga, Tito, vente para aquí, que nos estás viendo, seguro Hostia, qué tonto soy No he puesto a reparar, Nen Con toda la tontería El 8, impresionante, continuo así No he puesto a reparar, Nen No he puesto a reparar, Nen El que va adelante te lleva un tiempo de 2.1 El que va primero acaba de hacer un tiempo de 1.52.3 Ah, me van a doblar, tío Hago en la puta, tío El que viene por detrás está recortando tiempo, siendo de... 1.3 segundos Vaya hombre, me he salido Eh, eh, eh... Ha, 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 ha... más más extraña se acaba de dar el segundo en serio en serio yo solo me acabo de ir de fuera de pista lo mío se contagia o qué no sé no parece que hoy no es el día que toma el relevo pero no matinos en el rojo totalmente y me van a doblar los tengo a tres segundos a desastres desastres ánimo a matías queda claro así rasco algo pero vamos que hoy no es al día ya lo estamos viendo hoy ha tomado el último también ha hablado con partió el coche entero a ver si puedo separar un poco de estos coger un poco el ritmo porque es que si no macho que no ha dado tres vueltas seguidas esta es la segunda en serio tío me he vuelto a salir increíble tío increíble 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 bueno pues nada doblado por él por todo prácticamente hostia y llevo los neumáticos vamos que parecen dos tomacón los tomacons dos tomates de estos guapos a dejar pasar bandera amarilla bueno pues ya me ha doblado el último casi el 23 esto es lo malo te doblan y ya no puedes no puedes jugar ya porque ahora no le voy a disputar la posición al tío para desdoblarme qué qué lástima atento, bandera amarilla al lado derecho, derecha libre, vista a la izquierda, libre a la izquierda vamos por otro buenísima Vicente, dale ahí, sigue continúa estando sigue junto a ti no hay más velocidad sigue en paralelo está ahí nadie a la derecha tu tiempo es de 1.55.4 no tengo velocidad en esta curva te queda la mitad del combustible que tenías neumático neumático delantero izquierdo con mucha temperatura ya quedan 10 minutos de combustible ya quedan 10 minutos de combustible el de detrás se está acercando está a 0.8 posición 8 en esta vuelta has hecho un tiempo de 1.54.7 han sacado bandera amarilla por la izquierda izquierda libre la presión tiene fruto atento, bandera amarilla atento, bandera amarilla la diferencia con el que está delante ha aumentado y está ahora 3.8 segundos los neumáticos icos bandera amarilla bandera amarilla marilla bandera amarilla Se ve bien. Posición 7. Han sacado bandera amarilla. ¡Gracias! 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 Hace unos 40 segundos había uno en la tierra y se iba a incorporar al asfalto y casi te toca. No lo he visto. Entonces yo no lo he visto. El que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 0.8. ¡Gracias! 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 Vienen más rápidos que yo por detrás Va, va, pero el sexto eres tú, tira, tira Pantera amarilla Joder Libre a la derecha Lo siento, me he metido por el interior Te quedan cinco minutos de gasolina Sí, yo soy yo, hasta que no hayan tocado meterme ya Pasa nada atieb Cook Oscar también se desconectó Matías, te he dado a ti, ¿no? Ojo a la izquierda Ahí sigue Continúa durado, izquierda y a lima Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse Entra en el pit antes de terminar esta vuelta En la siguiente, Vox, Vox, Vox Venga, Vox, venga, te llevas un ritmo que flipas Aguanta ahí, Puskas, que este se ha fluido tres o cuatro veces ya Aquí me voy a quedar Aquí el Vox se puede entrar a fondo sin problema Que no hay curva, ¿no? El primero está ahora en el pit Sí, sí Nada Mira la velocidad a la que vas en el pit Esperamos tráfico cuando salgas del Vox Y deberías estar en el puesto 11, pegado detrás de Puesto 16 Tenía el Vox al principio Está en el pit Vox, Vox, Vox Está la derecha, a tu lado Oh, qué salida El lado derecho libre ¡Vox, Vox! ¡Vox! 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 ¡Gracias! El líder está ahora en el pit Atento, bandera amarilla El saavedra como en el otro lado, provocando bandera amarilla Aimee Posición 6 Dime Vicente ¿Has visto que esa aavedra, igual que nos pasó ayer, están provocando bandera amarilla y al final? No, no me he dado cuenta Antes de la curva de meta, no se puede adelantar Está el coche allí tirado y no lo sacan Ya El deplante se está alejando Hasta ahora, 0.7 Han sacado bandera amarilla Y sigue el coche ahí Atento, bandera amarilla El que se posiciona adelante te lleva un tiempo de 1.3 segundos Bandera amarilla Neumático delantero izquierdo no caliente Bandera amarilla Bandera amarilla Yo me retiro tío, soy imposible como si Pues pégale un empujoncito al que está ahí fuera Ya me salí Pero ya vale, suerte Gracias Yo no sé cómo dejan esos coches ahí No sé cómo dejan esos coches ahí Bandera amarilla Atento No sé cómo dejan esos coches ahí No sé cómo dejan esos coches ahí El que va adelante te lleva un tiempo de 1.3 No sé cómo dejan esos coches ahí 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 El primero está en el box Creo que el primero va a hacer tu táctica La de Matías El que se posiciona detrás está al tiempo de 5.8 La última vuelta es de 1.53 Punto 8 Estás haciendo una buena carrera Has hecho tu mejor tiempo Llevas la mitad de la carrera hecha Te quedan 13 minutos de combustible Atento a la derecha Qué cabronazo Han sacado bandera amarilla Un saludo Un saludo Presionado a ver si pierde la concentración Esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 8 a la derecha Sigue a tu lado Sigue Derecha libre Gran movimiento Continúa así Buenísimo Vicente Gracias Intenta mantener la distancia Pero aflojó él un poco No sé por qué se salió Lo presioné Se salió ahí aflojado Banderas amarillas Vale, dos días iguales, con banderas amarillas. Muy buenas, Francisco, aguanta ahí. No consigo saber cómo va, Genis. Y luego no estoy mitiendo. Ah, pues sí, seguramente. Buscas Genis Vals y te aparece. Porque yo aquí tampoco lo veo. Te quedan diez minutos de gasolina. Atento, bandera amarilla. Neumático delantero izquierdo con demasiada temperatura. Genis va a doce, apretando a Efren. Venga, Genis, a chucha. Manu, Matías, poneros las pilas, coño, que no salís ni en la tele. A mí me va a pasar a Cristian como rayo. No, no, lo voy a dejar pasar. Yo no voy a luchar con él, va mucho más rápido que yo. Yo no me encuentro ahí con el coche. Ten cuidado con el que viene detrás. A mí en Monza, en Monza, en Monza, en Monza, me pasó eso. Había un par de curvas, tío, que el coche no sé qué pasaba. No, no, no me encontraba yo con el coche. Es empezar, después de la práctica, la cual y la carrera, y cambió el coche totalmente y la pista. A mí me acaba de pasar el segundo spin de ruedas. No, yo diría sea en general, que no... No lo siento, no, parece que es las curvas que lo pierdo todo el rato. Y el que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 0.8. Bandera amarilla, atento. Dios, cómo va la rueda izquierda, macho. Parece un tomate maduro. Buena Gemis. Yo creo que este me lo está buscando para las últimas vueltas. El tiempo de tu última vuelta es de 1.53.9 en el primer sector tenis. 1.3. Más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. A ver si Sousa lucha con Christian y se la dan. Jajaja. 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 Todo puede pasar. No lo descartes, Francisco. Se la pegó. Se la pegó, se la pegó. Se la pegó. Se la pegó. Se la pegó. El que tenía detrás se la pegó. ¡Gracias! Ojo, Vicente, con las ruedas, ¿cómo las llevas, eh? Sí, no sé si entrar ya. O en esto es la siguiente, me queda nada más. Entro ahora ya mejor. Es que no sé si puse las presiones bien a la hora de cambiarlas, me parece que no. Atento a tu velocidad en el pit y deberías salir en la posición 6, muy ajustado delante de puesto 7. Embrague pisado. Libre a la izquierda. Se acerca por detrás. Estos deberían entrar ahora, me parece, ¿no? El primero está ahora en el pit, 20 minutos para finalizar. ¿Qué decías, Vicente? Buenísima, Francisco, ahí, buenísimo. Si tendrían que entrar ahora estos los, el que me adelanto y el que viene detrás. Si no hacen como la de Matías de 7 litros. Espérate, que igual lance como Matías y paran solo una vez. Que no te pongan las ruedas de mojado, no vaya a ser. Que no te pongan las ruedas de mojado, no vaya a ser. Que no te pongan las ruedas de mojado. Que no te pongan las ruedas de mojado. Pues el Mario no ha entrado. Posición 6. No te pongan las ruedas de mojado. El que se posiciona delante te lleva un tiempo de 4.2. La temperatura de los neumáticos es buena. El líder está ahora en el pit. El líder está ahora en el pit. Ya retiraron el coche. Ya retiraron el coche. Y la temperatura. El coche se posiciona delante de ti. Ahora lo ponen las ruedas de mojado. Dove. Lo ponen las ruedas de mojado. La temperatura de los neumáticos. El coche se posiciona delante de ti está en el pit. ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? ¿Puscas que este está abajo ahora? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Los cambios de ruedas y todo eso Vale, vale Y he tenido un accidente, me he salido un poquillo y me han adelantado La sesión detrás está a un tiempo de 9.2 segundos Parece que el undercap ha hecho sus frutos 15 minutos para finalizar Tienes unos tiempos de vuelta consistentes Joder tío, no me había dado cuenta Que el alerón delantero lo tenía jodido Y ahora voy más rápido, lo he reparado 51.8 horas ¿Y si te digo que yo lo llevaba estropeado y iba mejor que ahora? Carrerón, ¿qué estás haciendo? Carrerón, ¿qué estás haciendo? Aquí ya solo queda un cuarto de hora Aquí ya solo queda un cuarto de hora ¿Qué estás haciendo? Francisco, ¿Puscas? Espabilad, macho Están diciendo que vuestro coche, cabrón Los antiguos bolis VIX, amarillo y azul... Vaya insulto ¿Condition? Que bueno, los VIX de amarillo y azul parecen los antiguos bolis VIX, aquellos amarillos con el tapón azul Me cago en la puta, si todos los coches más bonitos caen toda la parrilla A ver si aquí el segundo y el tercero que están luchando se la pega alguno Buena vuelta, lo mejor que has hecho hasta ahora, la progresión es bastante buena ¿Qué te ha parecido eso? Jaime Aún no lo vería Exacto, fui en ella Voy muy rápido porque debe ser que ayer vi lo de Ferrari contra Ford La peli Y algo se me pegó Este me ha adelantado Juan No, este no El Ángel Cobas en la recta El Ángel Cobas en la recta El Ángel Cobas en la recta El Ángel Cobas El Ángel Cobas en la recta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos ahí Juan! ¡Venga Chucha! Vamos ahí Puesto 4 Puesto 4 Puesto 4 Puesto 4 ¡Gracias! El de detrás está a un tiempo de 8.8 segundos ¡Gracias! 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 ¡Ahí, coches en boxes! Líbele a la derecha. Cinco minutos para terminar. El que se posiciona detrás está a un tiempo de 6.6 segundos. Te has salido de la pista, ten cuidado. No tendrás ningún tráfico cuando salgas del pit y deberías reincorporarte en el puesto. ¡La madre que nos parió! Me han bloqueado... ¿Qué coño ha pasado, Vicente? Que me he salido de pista y me ha pasado esto. ¡Qué fuerte, macho! Estoy flipando. Ibas cuarto, me cago en la puta. ¡Qué fuerte, macho! Atento, se acercan coches por detrás. Atento, banderas uno. Coche a la izquierda. Lado izquierdo libre. de cuarto a doce, tócate los huevos pero es que eso que te ha pasado, no tiene sentido me salí en... espera, en el vídeo lo miras tranqui, 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 en esta curva, aquí, ahora a lo tuyo, tranqui, no te preocupes ahora ya no tiene sentido no te preocupes esto termina en dos minutos bueno, creo que esta ya es la última vuelta no te preocupes un poco más y la cago no te preocupes un dejo huhhh no te preocupes si nada ¡Gracias! Venga, ya es la última vuelta, el tiempo de vuelta que has hecho es de 1.55.3 El que está delante te lleva un tiempo de 4.4 segundos Bueno, cuarto al final Muy buena, Francisco, muy buena Muy buena Has tenido unas peleas muy chulas Ya salió algo Si ha salido, si las pelitas de esas guapas que has tenido han salido Juan, venga, coño, a chuchar lo que lo tienes ahí Me tengo el alerón delante, he roto y no corre Métele miedo por lo menos Que no, que no corre mi coche No corre, no Oye, pues el 19 no está mal, o el 18 o el 19 no sé Puesto 12, carrera finalizada Para haber salido el último ¿Ves que poco corre, que no pasaba de 206? No tengo tu emboar ahora mismo Sigue ahí, nadie a la izquierda Bueno, gracias por vernos Yo voy a apagar esto porque vale idea ¿Estamos ya en directo o no estamos en directo? Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Esta derecha e izquierda Me salí y ya según eso me metió en box y me bloqueó todo Bueno, es lo que se va a hacer Hay que poner un muro ahí para el siguiente campeonato Pero no estamos en directo Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un cochero Mientras daba una vuelta de reconocimiento